Buenas tardes. Este es nuestro menú. Elija su comida. Yo quiero esta pizza. ¿Qué debería elegir yo? ¡Vaya, una pizza con dulces! ¡Excelente! ¡Espere, yo también quiero! Sus comidas están listas. Esta pizza se ve mejor en la vida real que en la foto. Y aquí está su pizza normal. Me gustaría probar algo dulce. ¿Puedo? No, Susie. Estoy segura de que también me gustará mi pizza. Aunque la dulce sería mejor. ¡Qué rico sabor a chocolate! ¡Genial! ¡Amo el chocolate! ¿Cómo no conseguí esa pizza? ¡Oh, lo siento! No quise golpearte. Esto es todo. No quiero más. Quiero probar esa pizza. Por favor, cálmense. Quita tus manos de mi comida. ¡Oh, no! Todo se cayó por tu culpa. Es tu culpa. Debiste compartir conmigo. Es hora de ponerle fin a esto. Tendré que darles una lección. Es hora de participar en un desafío. Bueno, está bien. ¡Vaya, me encanta estar aquí! Quiero ser la primera en abrir mi plato. ¡Qué sorpresas tan agradables! Veamos qué tienes tú. Tengo lo mismo. ¡Qué extraño! Estoy de acuerdo. Es un poco sospechoso. Pero ambas tuvimos suerte. Me encantan los huevos de chocolate. Creo que es el mejor postre. Tengo que abrirlos todos. Oye, mira dónde tiras la basura, Susie. Los envoltorios están volando hacia mí. Lo siento, me dejé llevar por la comida. Es hora de probarlo. ¡Vaya, dentro tienen caramelos! Tengo que comérmelos todos de una vez. La combinación perfecta. Chocolate con chocolate. Quiero suplementos. Vaya, este tiene gomitas dentro. Me gusta. ¡Qué sorpresa tan agradable! ¡Es tan bueno! Veamos qué tiene este. ¡Wow! Tiene chocolates dentro. Estas sorpresas me agradan cada vez más. ¿Qué estás mirando? ¡Ocúpate de tus huevos! Tienes razón. Es hora de que yo también coma. ¿Qué es esto? ¿Un huevo crudo? No esperaba eso. ¿Crees que eso es todo? Pues no. Tienes que comértelo todo. Espero que este sea otra cosa. No quiero volver a experimentar eso. ¡Oh! Otra vez. ¡Qué desagradable! Esto es asqueroso. Odio los huevos. Es comprensible. Tuviste mala suerte. Mira, yo tengo más dulces. Por cierto, se me ocurrió una idea. Voy a lanzarlos y atraparlos con la boca. Es muy cómodo. Oye, invítame un poco. Eso dolió. Pudiste haber dicho que no nada más. Creo que tengo una idea. Voy a darle una lección a Susie. Veo envidia en tus ojos. Falta un huevo. ¿Pero qué es esto? No es chocolate en absoluto. ¡Qué asco! Sé que fuiste tú. ¿Por qué me lo escupiste? Y eso no es todo. Tienes que seguir comiendo. ¿Sabes qué? No me importa. Tengo una idea brillante. Creo que esta tuenda me queda muy bien. No entiendo. ¿En qué estás pensando? Voy a cocinar los deliciosos huevos revueltos. Así será posible comerlos. Mmm, huele delicioso. Aléjate, Susie. No te invitaré ni un poquito. No sabía que podías cocinar tan bien. Pero me temo que no podrás probar tu plato. Lo detendré. ¿Qué has hecho, Susie? Oh, los huevos revueltos cayeron en mi cara. Aquí están las nuevas porciones. Averigüemos quién empieza. ¡Yay! Empieza yo. Eres afortunada. Veamos qué tengo yo. También es una Coca-Cola. Adorable. Creo que una de estas dos botellas es de chocolate. Qué extraño. No puedo abrirla. Sí, es de chocolate. Tuve suerte. Genial. Quizás también tenga una de chocolate yo. No, es Coca-Cola normal. Pero eso no la hace menos deliciosa. Me pregunto si hay algo dentro de esta botella. Está vacía. No es justo. Oh, no, mira. Tiene jarabe de chocolate dentro. Increíble sabor. No puedo parar. Lástima que todo lo bueno llega a su fin tan rápido. Deberías verte a ti misma, Susie. Es hora de que te bañes. Aún puedo comer chocolate. ¿Qué estás haciendo? ¡Qué asco! Lo principal es que sabe bien. No puedo lamer mi nariz. Así está mejor. Bravo, Susie. Me olvidé por completo de la botella. También es comestible porque está hecha de chocolate. Delicioso. No pararé hasta que termine. Déjame al menos un trozo. Quiero probarlo. Claro que no. Ni siquiera me lo pidas. Es mi comida. Pero somos amigas. Solo un poquito. No voy a compartir contigo. Bueno, no me importa. Tengo mi propia Coca-Cola y está deliciosa. Oye, creo que podrías compartir conmigo. Tienes razón. ¿Por qué no? Mira, creo que hay algo dentro. ¿Dónde? Aquí mismo, tonta. Te engañé. Te la creíste, Susie. No es justo. No puedes hacer eso. ¿Crees que te dejaré salirte con la tuya? No importa cómo, pero voy a inventarme algo. Y justo tengo unos mentos por aquí. Creo que serán muy útiles. Oye, mira, ¿qué es eso? Lo importante es que no se dé cuenta de nada. Bueno, eso es todo. Ya está. No veo nada, Susie. ¿Qué está pasando? ¿Por qué la Coca-Cola está salpicándome la cara? Oh, no, la situación está fuera de control. Continuemos. Con mucho gusto. No puedo creer lo que veo. Es chile. Yo tampoco esperaba eso. Empieza tú. No, yo no voy a empezar. Me niego a comerlo. Buena suerte. Está bien. Si insistes, seré la primera. Aquí voy. ¡Qué buen sabor! ¡Es chocolate! ¡Qué suerte! Espera un segundo. ¿Entonces yo tengo el pimiento de verdad? Lástima que no puedo compartir contigo. La porción es demasiado pequeña. Y aquí está el último pedazo. Estuvo muy sabroso. Ahora es tu turno. Pero me da mucho miedo. Odio lo picante. ¿Por qué me arrojaste tu pimienta? Solo quería asustarte un poco. Estoy muy asustada. No me hagas comerlo. Vamos, tienes que hacerlo. No pierdas el tiempo. Tienes razón. Es mejor terminar con esto. Deseame suerte. Bueno, no es tan picante en absoluto. Incluso me gusta. Oye, ten cuidado. Me golpeaste en la frente. ¡Oh, no! ¡Pica! ¡Está demasiado caliente! Pues yo creo que deberíamos añadir un poco más de fuego. Aquí. Tómate un trago. Gracias. El agua me vendría bien. ¿Qué es esto? ¿Tabasco? ¡Me engañaste de nuevo! ¡Ayuda! ¡Estoy volando hacia el espacio! ¡Guau! ¡Es hermoso! ¡Caray! ¡Que tengas un buen vuelo, Susie! ¡Esto no me gusta! ¡Estoy a punto de caer! ¡Oye, me derribaste! Lo siento, fue un accidente. ¡Vaya, qué jarabe tan delicioso! Alex, espera. Tenemos que cocinar. Quiero que preparen un pastel. ¡Es hora de empezar! Voy a empezar con los huevos. Sí, pero tienes que tener mucho cuidado. O si no, se romperán. Abuela, gracias por tu ayuda. ¡Oh, rayos! Cayó un poco de cáscara. Tengo que sacarla. ¿Pero cómo lo hago? Los huevos crudos son desagradables. ¡Qué asco! Tranquilo, voy a mostrarte un truco. Puedes sacar la cáscara usando otro pedazo de cáscara. Muy fácil, ¿verdad? ¡Bien hecho, abuela! Necesito el azúcar. Oye, dámelo. Por tu culpa, estoy cubierta de azúcar de pies a cabeza. Pero de acuerdo, no estoy molesta. Nadie puede distraerme de mi pastel. Alex, alto. Solo necesitas un poco de azúcar. Sí, está bien. Pensé que necesitaba un montón. Bravo, así es. ¿Cómo que un poco? Por supuesto que le agregaré mucho azúcar. ¿Pero qué has hecho? Solo está celosa de mi pastel. Bueno, ahora necesito leche. Pero no puedo abrir esta botella. ¡Oh, rayos! Exageré un poco. Pero no importa, la leche es deliciosa. Así que no pasa nada. Bien, ¿qué sigue? ¡Oh, exacto, harina! Yo también tengo un paquete completo. ¡Oh, voy a estornudar! ¡Achú! Míralo, qué terrible. ¡Ah, es un fantasma! ¡Ayuda! Vino por mí. Abuela, ¿qué estás haciendo? Soy yo, Alex. Solo que con harina en la cara. Oh, lo siento. No fue a propósito. Bueno, necesito harina para mi masa. Esto debería ser suficiente. Ahora tengo que removerlo todo muy bien. Pero este batidor es un poco aburrido. ¡Usaré las manos! Mira qué terrible. Está todo sucio. Yo usaré un batidor común. Puedo mezclarlo muy bien. Eso es de la era del hielo. Yo voy a usar una batidora especial. Es mejor hacerlo uno mismo. Con mucho amor. Definitivamente tendré el mejor pastel. Miren qué belleza. El mío será mejor, abuela. No lo creo. Le falta algo. Por supuesto. Chocolate en polvo. Quedará perfecto. Mi pastel será de chocolate. Miren qué hermoso color. Es hora de hornear la masa. Bien hecho, abuela. Oh, creo que tengo una idea. Estas galletas Oreo serán la perfecta combinación para un pastel. Voy a usarlas de base. Genial. Ahora voy a verterlas en un molde especial en forma de corazón. Creo que quedará hermoso. Y mi pastel será multicolor. Así que usaré colorante comestible. Tengo que remover muy bien cada masa. Mmm, delicioso. Creo que está quedando muy bien. Es hora de cubrir la galleta con la masa de colores. Y es hora de hornear. Esperamos. ¡Ya! ¡Mare! ¡Oh, qué! Tranquilos. Mi pastel será el mejor. La masa ya está lista. Ahora puedo mezclar los diferentes colores. Dividiré la masa en diferentes tazones. Y cada una tendrá su propio color. Así será mucho más divertido. ¡Mare! 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 Y por supuesto, chispas de caramelo. Y este molde permitirá. Y este molde permitirá que el jarabe se extienda uniformemente sobre el pastel. Y no solo será un pastel, será el vestido de una hermosa princesa. ¿Qué les parece mi idea? A Kate le encantará. Alex, ¿cómo va tu pastel? El mío también está listo. ¡Miren qué hermoso corazón! Esta crema es deliciosa. Voy a extenderla entre las capas de masa. Así sabrá mucho mejor. Estoy seguro que el pastel quedará muy tierno. ¡Y tengo una idea! Este pastel tendrá una sorpresa adentro. ¿Pero qué estás haciendo? Quería probarlo. Muy bien, sigamos. Mientras más crema, mejor, ¿verdad? No tienen idea lo mucho que me gusta este pastel. Voy a decorarlo con barras de chocolate también. A Kate le encanta el chocolate. ¿A quién no, verdad? Algunos M-Names de colores. Y ¡tarán! Mi pastel está listo. Bien hecho, Alex. Oh, vamos. Todos saben que mi pastel será el mejor. Y también está casi listo. Ahora solo tengo que armarlo y decorarlo. Por ahora me gusta cómo está quedando. Voy a usar muchas chispas de caramelo. Y voy a cubrir el pastel. Tengo que asegurarme de que todo el pastel esté bien cubierto con estas chispas de caramelo. Tranquila, abuela. Eso no es todo. Voy a hacer un arcoiris. Y voy a colocarlo en la parte superior. Y, por supuesto, crema batida. La favorita de todos. ¿No es el pastel más bonito que han visto? Kate, es hora de que pruebes los pasteles. El mío te gustará más, nieta. Muy bien, todo listo. Estos pasteles se ven deliciosos. Abuela, siempre soñé con un pastel así. ¡Qué divertido! Y sabe muy bien. Es una idea genial. La princesa quedó muy bonita. Oh, no es comestible. ¡Qué mala suerte! Pensé que podía comerme la galleta. No me gusta. Bien, sigamos. El pastel de mi hermano se ve muy bien. Me encanta el chocolate. Ahora voy a probar el pastel. No está nada mal. Tiene mucha crema. Me gusta. Bien hecho, Alex. Bien, sigamos con el pastel de la chef. Voy a cortar un pedazo. Y bien, veamos cómo es por dentro. ¡Guau! Es un pastel arcoiris. ¡Qué hermoso! Y sabe muy bien. Definitivamente ganas, chef. ¿En serio? Gracias. ¿Vieron eso?